Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y lógicamente pues a lo largo del programa ustedes habrán visto Cuando el señor Dalmau pues ha dicho genocida y ha agachado la cabeza Pero luego habrán visto al final de Medespedía como sacaba la cabecita en medio del plano Señor Jara, ¿qué opina usted de este afán de protagonismo, señor Dalmau? A ver, realmente estamos cansados, el año ha sido duro y entonces Fernando es buen amigo Y por lo tanto ningún error lo tiene cualquiera, o sea, no pasa nada Señor Dalmau, si se espera un poco le enfocan directamente a usted, no hace falta que metan la cabecita en el plano Hombre, pues yo es para saludar, ¿no? Pero bueno, salude, salude Saludo a todo el mundo, feliz Navidad y viva España y feliz Navidad Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, el escándalo en el Vaticano Escándalo total porque el Papa directamente permite la bendición de parejas del mismo sexo Siempre que no imite el rito del matrimonio Señor Dalmau, al final el montonero ha cedido a la Agenda 2030 Bueno, esto es muy preocupante porque no hace falta ser muy creyente o estar dentro de la comunidad católica o cristiana Cuando desnaturalizamos precisamente determinadas cuestiones Repito, no hace falta ser ni católico ni cristiano para entender que un matrimonio es un matrimonio Para entender que determinadas cosas son determinadas cuestiones y que se denominan así por su propia naturaleza Pero cuando lo que queremos es desnaturalizar el contenido de estas cuestiones Nos estamos enfrentando a algo muchísimo más grave Porque la cuestión general no es entender que dos personas se quieran, que son muy libres Dos personas del mismo sexo se pueden querer, los animales también se pueden querer En fin, hasta... Y merecen todos nuestros respetos Y todos nuestros respetos, evidentemente Y tienen que tener el mismo derecho, tal cual Pero aquí estamos hablando de donna de fe Y de una religión determinada que habla muy claro lo que es un matrimonio Y además de una serie de principios básicos que consolidan lo que representa el derecho natural en Occidente Que esto es muy importante, que esto es muy importante aclararlo Porque las cuestiones intrascendentes se vuelven trascendentes cuando no se pueden cambiar Y esto es una cuestión fundamental El hecho de que Occidente se ha dirigido y se ha dictaminado a través de sus leyes Por unas cuestiones de principios Y atacar directamente a esos principios implica atacar a la propia naturaleza de Occidente Y entre ellos está España En estas cuestiones de denominar y desnaturalizar En los términos en los cuales hemos estado versando a lo largo de nuestra historia Durante miles de años y hemos conformado una de las civilizaciones mayores Por no decir la civilización mayor que existe en este momento en el mundo Como es la civilización occidental a través de sus leyes, de su filosofía No implica nada más que atacar la base entera de lo que representa Occidente El hecho ya no se trata de desnaturalizar lo que representa una unión entre un hombre y una mujer Precisamente a lo mejor de lo que se trata es de acabar con una unión entre un hombre y una mujer Porque si ya no podemos denominar con el término que nosotros estamos denominando en este momento La unión de un hombre y de una mujer Y ya el término va a quedar confuso Lo que estamos atacando es precisamente esa misma unión Ese mismo principio de derecho natural que representa las dos cuestiones Hombre y mujer Porque en sí mismo lo que nosotros estamos haciendo es otorgarle carta de naturaleza Carta de derechos precisamente a esa unión Cuando estamos confundiendo esa carta de derechos y la estamos cosificando a través de un cambio no natural Lo que estamos es cambiando la propia naturaleza de lo que representa Repito, de lo que representa occidentalmente hablando Esa unión entre hombre y mujer Estamos atacando a la base misma de nuestra misma concepción occidental De lo que representa el derecho natural, la naturaleza y el derecho de las naciones Don Jesús, si me permite usted en tono sarcástico y jocoso Yo le propongo al Santo Padre que para la próxima sesión del sínodo Le dé una vuelta más a la de tuerca a la cuestión Entonces yo le propongo que empiece a autorizar a los sacerdotes A bendecir las uniones entre las algas marinas, las amebas Y los hombres o mujeres que quieran casar en matrimonio con una ameba O, en fin, es consabida la relación de tantos pastores con sus cabras Pues yo creo que eso hay que bendecirlo también Porque San Francisco así lo hacía, era muy animalista Yo creo que el otro día me contaba un amigo que conoce de un caso donde hay una triareja Entonces la triareja es algo realmente ignoto para mí Es un neologismo pero que obedece a una realidad social que yo creo que hay que bendecirla también La triareja es un señor que pone la semilla masculina Una de las chicas pone el óvulo y la otra pone el embarazo Entonces yo creo que hay que modernizar todo esto Para acabar bendiciendo el coito de una rana con un mosquito en el aire Yo creo que realmente se ha perdido un poquito el buen gusto El sentido de la tradición y realmente el sentido principal del Génesis Cuando habla de Adán y Eva O sea, es que ahí no cabe duda Y tenemos esa inserción cultural Entonces, ¿a qué obedece todo esto? Lo desconozco sinceramente porque todo lo que se me ocurre ¿Cree usted que ha claudicado ante la Agenda 2030? No, yo creo que la potencia O sea, yo no creo que haya claudicado Claudicaría yo porque nunca he estado de acuerdo con la Agenda 2030 Que es una corrupción Usted dice que el Papa está apostando decididamente por esa agenda ¿Y siempre la ha aplicado la Agenda 2030? Yo creo que sí, desde el principio Yo creo que el sínodo es la excusa estratégica para poder hacer una asamblea podemita en el Vaticano Para decir lo que al final le quería que se dijera De hecho, tres días antes de hacer el sínodo Ya recibe a una señora que es monjita No sé dónde, que está abiertamente por todo lo que es LGTBI y todo esto Con todo mi respeto, ciudadanos Pero el orbe católico, esto lo tiene clarísimo desde el Génesis O sea, que esto viene hace 5.000 años atrás Entonces, ¿por qué ahora de pronto estas cosas? Pues no lo sé, es un buenísimo estúpido Que nos lleva al caos Porque tu vida puede ser más o menos decorosa O aproximarse más o menos a un ideal de vida católico Pero, hombre, saber cuál es el camino por lo menos Bueno, ahí el Papa lo que está haciendo Es que está generando una posición interna en el Vaticano La que le diera de alguna manera Viganó Pero también otros cardenales Que desde luego no están para nada de acuerdo Con unos planteamientos de este tipo Porque entienden que una cosa es lo que puede ocurrir en la sociedad civil Y con las leyes de la sociedad civil Pero otra cosa es lo que la Iglesia tiene que decir Con relación efectivamente a asuntos Que desde el punto de vista eclesial no son menores Entonces, sí, los que le acusan de ser una persona Que está contribuyendo muy mucho Pues algunos postulados de estos que la Agenda 2030 No los dice abiertamente Pero que sí, que están ahí de fondo Pues son la propia oposición interna Que se está gestando y que hay en el Vaticano Y bueno, algunos van más allá todavía Y lo que dicen es que Bueno, a este paso llegará a perdonar a los satanistas Y todo esto, ¿no? Y dice usted, no creo que llegue a tanto Pero, en fin, es un santo padre un poco peculiar Sí, es verdad Pero muy rápido Yo lo que no entiendo es por qué estamos equiparando dos cosas Cuando son dos cosas diferentes Ese es el verdadero problema Estamos equiparándola en igualdad de derechos En igualdad de definiciones Dos cosas que son diferentes Bajo un mismo término Y bajo unas mismas leyes Luego entonces, lo que estamos es acabando precisamente Con aquel concepto que pretendemos defender Pues este es el señor que cuando viene el alcalde de Madrid Don José Luis Martín Almeida A una reacción privada Donde estaba la presidenta regional Y el alcalde de Madrid O sea, el alcalde de Madrid El sucesor de Manuela No, el alcalde de Madrid El que han elegido los madrileños Santo padre, que está usted gagá Que esto es fatal Y recurre además a una herramienta Para hacer este dictado Que realmente En fin, que no me sorprende Porque llevamos viéndolo venir Pues no sé, años Pero sinceramente No puedo entender Y querido, me perdone Si le ofendo Porque al fin y al cabo Es el vicario Elegido legítimamente Bueno, eso de legítimamente Bueno, puede haber otro El pocherazo Según el señor Picatostes Hubo un auténtico golpe de Estado Bueno, es muy interesante Las intervenciones que hay aquí en su programa Teniendo el señor Picatostes Son muy interesantes Porque nos revelan cosas Que bueno, ya sabemos Que efectivamente No todo lo que se nos dice oficialmente Es la verdad real Y claro, efectivamente En el Vaticano Han ocurrido muchas cosas Y parece que hay Un mar de fondo relevante Y que bueno Si es verdad Que se produce ese golpe de Estado Para poner justamente A este señor Que es el Campuesto Y que está defendiendo cosas Que son muy llamativas Porque es decir Esto, la verdad Es que la Iglesia Una cosa es que efectivamente Pues no sé En la vida civil Pues ocurra lo que sea Pero otra cosa Es que se alinee perfectamente Con los posiciones Digamos Ninguna necesidad Claro En fin Pero es que además Iba a haber acudido a Dubái Me parece que ha sido Al COP28 Como un líder más Oiga Que su reino No es de este mundo O sea Que el clima puede ser importante Pero es mucho más importante La felicidad de una madre de familia Que tiene los hijos a su cargo Y no llega a fin de mes Es que esa alma Tiene que ser Restaurada Consolada Cuidada O sea Realmente El tema climático Es importante Pero realmente No tiene nada que ver Con una conciencia católica Usualmente formada Independientemente De que cubriremos Nuestro entorno No seamos unos salvajes Pero es que Nos hemos El cuidado El pastoreo De las almas Occidentales Está totalmente abandonado Porque si somos Si reciclamos Ya somos buenos católicos ¿Es eso? Pues en mi demandamiento No viene eso Pues ojo Que El papa montonero Directamente Ha acusado Atención A Israel De terrorismo Tras el asesinato De dos cristianos En una iglesia De Gaza Pero ojo Que Israel Desmiente Al montonero Y dice Sus soldados No han matado A dos feligreses En una iglesia De Gaza Señor Dalmau ¿Cómo es posible? Hay una guerra Hay un enfrentamiento En una guerra Puede haber terrorismo Cuando se utilizan técnicas terroristas Cuando hay Dos Bandos enfrentados Pues hay unos muertos Etcétera ¿Por qué el papa Toma partido? Por jamás ¿Es acaso Por qué jamás Está Identificado Claramente Con un país Que es Irán Irán Domina Países Como Venezuela Y Venezuela Forma parte De ese grupo De puebla De cual Depende El montonero Yo creo que estamos hablando De un tema Perverso Me atrevería a llamarlo Casi diabólico Repito Perverso y diabólico Porque aquí no estamos hablando Como antes Muy bien Estábamos hablando De cuidar A la gente De dentro Oye Mucha gente Puede estar dentro Y no conformar Parte de esta De esta religión De la religión católica Y es a los que habría que atraer Y estamos cuidando A los de fuera Y a través de conceptos Como Es la agenda 2030 O la 2050 Donde equipara Precisamente Todas las cosas Bajo un régimen De igualdad Absoluta Que rompe precisamente Ese principio De derecho natural Pero es que además Es que hay otros componentes Políticos Repito Políticos Que no espirituales Que están interviniendo En estas cuestiones Como Un Mandatario Internacional Como es el Papa Sin pruebas Acusa a un Estado Soberano De la comisión De un hecho delictivo Sin pruebas Y este Estado se defiende Con las pruebas Nosotros no hemos ido ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto Que un Papa Pueda atacar A sus propios Feligreses O Sus propios Gente Que puede estar Cercana a la religión Equiparándola Con gente O como El mismo Papa Puede Hacer bandera De la agenda 2030 O del grupo de Puebla O de toda esta gente Cuando está yendo En contra De muchos de sus feligreses Que a lo mejor No están tampoco De acuerdo Con Lo que él Está haciendo Dentro de la iglesia católica Olvidándose Precisamente Del principal Mandato Que es Unir A los feligreses Bajo la misma iglesia Y está hablando Una persona Que en fin Tiene sus Cuestiones Que no está de acuerdo Con la iglesia Y que evidentemente Las dejo para mí Pero repito Es perverso y diabólico Lo que está haciendo Pues amigos Hoy no vamos a recomendar Con la cena en Dios Al Papa Hoy no Hoy no Hoy se lo vamos a recomendar A todos los guerreros Que llevan ya 47 días En Ferraz Luchando contra el totalitarismo De la mula De la Moncloa ¿Y por qué vamos a recomendarle? Porque claro Están pasando mucho frío Y eso hace que la piel Pierda su tersura Y envejezca Por eso Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera A reducirse la producción De colágeno Por parte de nuestro organismo Colágeno anti-2 De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De rellenos De la piel Como son el colágeno La elastina La antropolastina Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno anti-2 Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colágeno anti-2 Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al teléfono 91446000 O en parafarmaciamundonatural.es Amigos Para todos los amigos Que se manifiestan en Ferrat Señor Dalmão Feliz Navidad Y próspero año nuevo Y que el niño Dios Le dé muchas 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 bendiciones Feliz Navidad A todos vosotros Y por supuesto Que paséis Muy buenas Fechas Entrañables Y que evidentemente Reine la paz Para todo el mundo Y sobre todo Nuestras propias familias También Señor Jara Feliz Navidad Y próspero año nuevo Y paz a los hombres De buena voluntad Don Jesús Feliz Navidad Señor Vera Feliz Navidad Y próspero año nuevo 2024 Sí Feliz Navidad Ya sé usted Que no hay mal Que 100 años dure Pues amigos La verdad Que no Y además El tic tac Cada día suena más fuerte En Moncloa Y el tsunami Que le llega A Sánchez De Moncloa Es cada día Más imparable Le llega de Moncloa Le llega de Europa De las calles Del poder judicial De los partidos De la oposición Todo el mundo Contra el sátrapa De Moncloa Nos vamos Recuerden Sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Recuerden Hay que resistir Para vencer Y venceremos Más imparable Más imparable